¡Hola, hola! ¿Cómo se encuentran, queridas Zafiros, queridas Terry Girls, queridas Candy Fans que nos escuchan a través de este, su canal, Azul Zafiro Terry Fix? Soy yo, Odette, chica de Terry. Pues, ya teníamos rato que no platicábamos, así es que voy a aprovechar esta ocasión para platicarles algunas cositas. Antes de comenzar, creo que ya se las debía, así es que primero que nada quiero comenzar agradeciendo el apoyo que me han brindado ahora que abrí mi página en Facebook con mi nombre verdadero que ya muchos lo saben que es Mayra, es mi nombre, porque empiezo pues una nueva etapa en mi vida y por allá por junio o mayo creo que se los platiqué y desde que empecé el canal les he platicado a través de mis audios que he estado trabajando en un proyecto personal, muy muy personal que casi, casi, casi se cristaliza. Y como ustedes han sido partícipes de este proceso a lo largo de más de año y medio que nos hemos conocido a través de todas las historias del Candy Mundo maravillosas de Candy Candy, pues yo las quise invitar para hacerlas partícipes, como les dije en mi mensaje ahí en la comunidad aquí en el canal, quien quiera acompañarme en esta nueva etapa que empiezo en mi vida como escritora independiente, pues muchas gracias a las que he visto ya allá en la página, que me han regalado su like, que me han dejado mensaje, que me han mandado mensaje privado, a todas las buenas vibras y buenos deseos que me han dejado aquí a través del canal, ahí en la publicación que hice, sobre el anuncio de mi nueva página. Muchas gracias por todos sus deseos. Dios se los reditúe tres veces más. Gracias, gracias por todo ese cariño y las buenas vibras. No podía dejar pasar la oportunidad de agradecérselos en este video porque voy a estar un poco atareada, como ya vieron el videíto de presentación del festival. Va a haber bastante actividad este mes de octubre, así es que ya no podía dejarlo pasar más. Pero mil gracias, chicas, este es un sueño muy acariciado por mí de muchos años y que está a punto de volverse realidad. Lo comencé allá, di los primeros pasos para que comenzara a realizarse por allá en junio y fíjense que es hasta ahora, en octubre, precisamente, justamente ayer, día último de septiembre, que ya tengo en mi poder los archivos ya corregidos, ya listos. Entonces estoy súper emocionada. Anoche de plano no podía dormir de la emoción. Quería irme a caminar, no sé. Fue algo, una sensación indescriptible. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Muy pronto van a tener más noticias de esto, pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerles a todo su apoyo. Y quien me quiera seguir, vuelvo a hacerles la invitación. Ahí les voy a dejar los links de mi nueva página con mi nombre real. En esta nueva etapa que comienzo. Muchas gracias a todas las que decidan apoyarme. Y bueno, pues, ¿qué más? Saluditos antes a la querida Naomi. Ya lo saben que es una preciosa chica, escritora también de aquí del mundo de Candy. Besos y abrazos para ti, querida Naomi. Que todo te salga muy bien. Sabes que aquí te queremos mucho. Y saludos a Viridiana. Y a la pequeña Jimenita, que es una pequeña Zafirito. Que tu mami ya está ansiosa de tenerte en tus brazos. Que todo te salga muy bien. Viridiana, muchos saludos. Y pues ya queremos conocer a Jimena. Y que también se deleite con las historias de este, su canal Terrifix. Azul Zafiro Terrifix. Y bueno, a lo que nos truje chencha. Pues hoy, chicas, comienza con esta historia el Festival del Terror de Octubre. Yo sé que a muchas no les gusta mucho este género, pero yo sé que hay otras tantas que sí y que lo van a disfrutar igual que yo. En esta ocasión tenía solamente dos historias contempladas, pero conforme iba platicando, se me han unido otras tres escritoras, lo cual se los agradezco muchísimo. Muchas gracias por su confianza, por su cariño, por venir a decir, mira, aquí está esta historia, ¿cómo la ves? Y bueno, pues así hemos hecho más, un poquito más largo el Festival de Octubre. Así es que, bueno, ya vieron por ahí más o menos quiénes son. Tenemos unas estrellas, pero estrellísimas este mes. A las hermanas del mal, a las queridas Tatis Grant y Natasha Grantchester. A ver, ellas dos han escrito dos grandes historias que, por cierto, también ya son autoras independientes. Estas historias también las pueden encontrar ya en Amazon, en su versión adaptada por ellas. La historia de Eres Mío, de la querida Natasha Olina Perozo Altamar y La Bestia de Lili Perozo Altamar. Las pueden encontrar ya en Amazon como novelas. Estas historias, cuando ellas la presentaron, pues ya tienen sus años. Y guau, o sea, ustedes van a ver lo que es, pues, tener talento para escribir este género de misterio, que no es nada fácil aventurarse a escribir una historia que contenga suspenso, misterio, porque requiere de bastantes ingredientes para mantener al lector este cautivo de sus letras. Yo espero que les encante. En especial, este, tengo que hacer la mención aquí de La Bestia. Yo creo que es una de las mejores historias adaptadas al mundo de Candy que he leído en mi vida. Híjole, qué talento el de Tatis para hacer esta historia. Y más porque quiero que sepan que está basado o inspirado en un hecho real. Así es que se nos van a poner los pelos de punta nunca. Lo voy a dejar de mencionar. Es una de las mejores historias que yo he leído en el Candy Mundo, la historia de La Bestia. Tuve el gusto de conocerlas en el año 2017, cuando las trajeron de gira a México. Ellas son venezolanas. Este, y bueno, ya tienen ellas su público. Muchas gracias, Lina y Lili, por permitirme leer sus historias para el público de este canal. Yo espero que les encanten. Y después, son historias largas. Después de ellas vamos a tener a, por favor, la reina del terror, que es nuestra querida Jezabel. Ustedes ya la conocen. Prepárate, don Goyo. Aquí vamos a tener a Jezabel con tres historias. Que algo que tiene que Jezabel, pues es que le encanta el género del suspenso y el terror. Creo que ya lo saben. Ustedes ya leímos algo de ella el año pasado. O más bien, en el festival pasado, que se nos vino hasta junio. Hasta julio, perdón, que fue cuando leímos Prisionero, no hace mucho. Pero estaba contemplada también el festival del año pasado, pero por tiempo, pues ya no nos dio. Pero al fin leímos Prisionero. Y en este festival también vamos a leer más de ella. Otras dos chicas que se nos unen, otras dos alquimistas, porque como les digo, este género no es nada fácil. Es Ceciré y también Magda Vidal. Con una historia, bueno, no, 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 no les quiero decir porque si no les va a quitar la emoción. Tienen que quedarse a escuchar estas historias. Las historias de Jezabel, de Magda y de Ceciré son one shot. ¿Qué quiere escribir un one shot? Que es una historia corta, con un principio y un fin de un solo capítulo, por decirlo así. Es una historia, son historias cortas. Así es que bueno, este mes vamos a tener muchas historias para deleitarnos. Por ahí me preguntaron, ¿cómo va a ser la dinámica del festival? Bueno, ya lo saben. Va a haber dos estrenos. Vamos a leer dos historias. Comenzamos una y luego sigue la otra. Vamos a comenzar con la bestia. Y después de la bestia sigue Eres Mío. La dinámica va a ser algo parecida a la de agosto cuando leímos a Lisset Rebolledo. La bestia va a empezar con capítulos pequeños, pero después obviamente va a ir aumentando. Y según vaya aumentando, vaya viendo yo lo largo del capítulo, voy a ir cambiando de horario. Se los digo para que lo sepan y luego nos digan, ¡ay, se me perdió un capítulo! ¿A qué horas fue? Entonces vamos a estar de repente alternando ahí entre Eres Mío y La Bestia, dependiendo del horario. ¿Por qué? Porque yo sé que para muchas es mucho más fácil estar después de las 10 de la noche, precisamente pues por nuestras actividades diarias, de los días, ¿verdad? Entonces la historia que sea más larga, de duración, va a ir después de las 10 para que la puedan disfrutar mejor. Entonces a veces sí vamos a alternar. Por eso les pido, y se los vuelvo a decir, que se suscriban al canal, porque si se suscriben y activan la campana, en el momento en que yo suba, perdón, en el momento en que yo suba, este, los videos y de los recordatorios, ustedes inmediatamente pueden ir a activar su recordatorio y sepan qué historia va a ir primero o después, dependiendo, ya les dije, de lo largo de los capítulos. Así es que esa es la dinámica. Los únicos días que no va a haber capítulo van a ser los sábados. Para mí es muy difícil poner los sábados, porque bueno, ya saben que es generalmente reunión familiar y me es muy difícil poder atenderlas en los chats ese día. Pero los domingos, como es un festival, el domingo sí va a haber historia. Y por aquí las voy a ver. Los domingos vamos a leer las historias cortas de un solo capítulo. Y ya de lunes a viernes, las historias largas, este, ya sea eres mío y la bestia, o la bestia y eres mío, dependiendo de lo largo de los capítulos. Así es que bueno, chicas, pónganse bastante cómodas. Y lo que me gusta, de ahora de que sabemos que hay estrenos y que hay chats, es que muchas somos muy miedosas y me incluyo, me gusta mucho el terror, pero sí, soy muy miedosa. Lo bueno va a ser que vamos a escuchar estas historias en el estreno, quien nos guste acompañar. Lo vamos a escuchar juntas y no nos va a dar tanto miedo. Bueno, eso quiero creer. Así es que vamos a iniciar con esta historia de Tatties Grant, que es su nick en el candimundo, o fue su nick en el candimundo, la bestia. Híjole, qué maravillosa historia de terror. Y bueno, besos a Viridiana, a la pequeña Zafirito Jimena, a mi preciosa Naomi, donde quiera que ande, donde quiera que esté, abrazos preciosos, besos, que estés muy bien, arriba, ese ánimo, y echarle todas las ganas, porque la vida es bella. Así es que mis queridas Zafiros, mis queridas Terry Girls, Candy Fans, bienvenidas a la segunda edición del Festival del Terror de Octubre, en su canal, porque es suyo, Azul Zafiro Terry Fix. ¡Comenzamos! Suscríbete al canal Oh, 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 oh. ¿Tienes miedo? Ponte cómodo, contén la respiración y goza de mi lectura. La bestia. Escrito por Tadis Grant y narrado por Odechica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Festival del Terror 2019 Capítulo 1 La piel del ocaso roza el huerto del Númen. Las rejas blancas dividían su celda de la de los demás reclusos. Algunos lo enaltecían y otros lo odiaban. Su mirada azul inocua se ancló en los dos hombres vestidos de blanco que lo llevarían a su cita con el especialista. Se puso de pie y llevó sus manos hacia atrás para que le colocasen las esposas. Lo sacaron de su celda y un largo e iluminado pasillo lo esperaba, sumiéndose en sus propios pensamientos o, aún mejor, dejando su mente en blanco para no escuchar los gritos de los detenidos porque éstos trastornaban su paz mental y espiritual. Caminaba lentamente siendo resguardado por los enfermeros que lo llevarían al consultorio que se encontraba en el reclusorio. ¡Satánico maldito! Gritos provenían de las demás celdas. ¡Hijo del diablo! ¡Bestia! 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 Coriaban esa canción que ya le habían compuesto. ¡Anticristo! Si alguno tiene oído, ¡oiga! El que llevan en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. ¡Aquí está la paciencia y la fe de los santos! Le gritaba un fanático religioso. Siempre, durante su traslado, eran las mismas protestas. Los que lo odiaban se hacían escuchar, mientras que los que lo glorificaban guardaban silencio, esperando el momento para que él les contase un poco más de su crimen. Ya lo sabían, pero querían detalles. Siempre querían saber un poco más. La mezcla de olores, del cloro y de fármacos, siempre inundaba el lugar. Sin embargo, empezaba a acostumbrarse a ellos, después de una segunda semana. —¡Buenos días, Terruns! Saludó un hombre pasado de kilos, con unas gafas de aumento. Como siempre, nunca saludaba. No hablaba, solo se sentaba y esperaba que el reloj desgranara los segundos, hasta que su hora de tratamiento psicológico se pasara. —¡Quítenle las esposas! Le pidió a los ayudantes, quienes lo miraron sorprendido. —¡Por favor! —suplicó con voz tranquila al ver el comportamiento reacio de los hombres. —¡No es seguro, doctor! —musitó uno de ellos. —¡Quítenselas, y me dejan a solas con él! Sé que Terruns no quiere y no me hará daño. Sabe que solo quiero ayudarle. Al escuchar las palabras del psicólogo, Terry le dedicó una larga mirada, ante el primer gesto humano que había recibido después de lo sucedido. Los enfermeros le hicieron caso y el encargado de liberarle las manos lo miró al rostro, pero cuando Terry lo encaró, bajó la mirada y empezó a temblar. Quitó las esposas y se encaminó fuera de lugar junto a su compañero. —¡Ese hombre me da miedo! Me miró como si tuviese el diablo adentro. La voz vibraba ante el pánico. —¡Qué diablo! ¡Deja tus supersticiones! ¡Solo es un psicópata de mierda! Sin prestar atención al miedo de su compañero. Terry reposó las palmas de sus manos sobre sus rodillas y las frotó con parcimonia, mientras miraba fijamente al hombre, quien no le demostraba temor. —Soy algo perseverante, y por eso quiero hacerte la pregunta de todos los días, solo que esta vez quiero que no me veas como a un doctor, sino como a un amigo, como tu confidente. ¿Puedes contarme qué pasó? Te creeré a ti, solo lo que tú me digas. Para que pudiese ser mi amigo, debería ser incorpóreo y más inteligente. Sin embargo, saciaré su curiosidad, pero solo un poco. Le contaré lo mismo que a todo el mundo, solo el 20% de lo sucedido. El otro 80% podrá saberlo cuando lo revele en mi libro. Era la primera vez que el doctor escuchaba su voz. Muy acorde con sus 19 años, pero con un toque de sarcasmo y seguridad que envolvía. —¿Piensas escribir un libro narrando los hechos? —No pienso. —¿Lo haré? —Cuando salga de aquí lo haré. Sé que cuando gastaré en la edición del libro y tengo dinero guardado, en alguna parte donde la policía no puede encontrarlo y robárselo. El único inconveniente sería lidiar con la gente afuera, pero sé que comprarán mi libro. Porque el ser humano es morboso y curioso. Todos quieren saber realmente qué pasó, qué pensaba y por qué actué de esa manera. —¿Tienes miedo de salir? Eso de lidiar lo escuché más bien como temor a encontrarte con el exterior. —Sí, claro que tengo miedo. Temo que me agarren desprevenido y me hagan daño. Todos afuera me odian. No quiero que me reconozcan en la calle. Su voz ya no era tan vacía. Ahora evidenciaba ese temor que lo atormentaba. —Es normal que sientas temor. Y también es normal que la gente te tenga miedo. ¿Podrías contarme un poco qué te llevó a cometer ese crimen? —Nada me llevó a hacerlo. Lo hice porque debía. —Tal vez porque quería. Lo más seguro es que no le agrade lo que va a escuchar. —Tranquilo. Sé cómo lidiar con eso, respondió el doctor. —Tal vez no con la bestia. El doctor se quedó observando al paciente Terrence Granchester. Había llegado con el cabello largo a la altura de los hombros, pero se lo habían rapado. Vestía de blanco y se mantenía impecable, a diferencia de los otros reclusos en sus celdas. La de Terrence siempre permanecía ordenada. Se levantaba a las seis de la mañana y se acostaba a las ocho de la noche ni un minuto más ni un minuto menos. Excepto dos días que había pasado todo el día acostado con la cara enterrada en las almohadas sin moverse. Pensaban que intentaba suicidarse, pero no era así. El psicólogo sabía que se sumía en procesos de depresión y al enterrar la cabeza en la almohada, era su manera de esconderlos. Continuará. El psicólogo sabía que se sumía en procesos de depresión y al enterrar la cabeza. El psicólogo sabía que se sumía en procesos de depresión y al enterrar la cabeza. El psicólogo sabía que se sumía en procesos de depresión y al enterrar la cabeza. Gracias por ver el video. 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 Gracias.